Voy a poner agua, a ver, creo que no me muero de caída No, no me muero de caída No, 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 no Y hola, monjiplayers, bienvenidos a mi nuevo video Estamos aquí, chicos Vaya sonido, en Minecraft Y bueno, chicos, estamos aquí en Manquilan, chicos Episodio número 2 Y bueno, como ven, ya vengo equipado Vengo de hierro, chicos Y el día de hoy vamos a estar... ¡Oh! ¡Una aldea! ¡Una aldea! Vamos a estar aquí explorando Chicos, si es también un templo Que sí, les voy a contar una historia Quise bajar ese templo de allá y... Explote todo Y bueno, me están buscando y una aldea Y eso, o sea, chicos Increíble, o sea, vaya inicio No había visto la aldea, pero vean eso Ese templo allá lo destruí Porque quise poner agua y, pues, echó a perder todo Pero bueno, chicos, a ver, vamos a ir a este templo Que no lo había visto O sea, acabo yo de venir por acá Y bueno, chicos, también ya tengo mi casa preparada Pero lo voy a dejar para otro video Pero bueno, a ver, este es el episodio de aventura Chicos, como les digo, la serie es aventura Así que vamos a seguir con la aventura Pedazo de bioma, ¿eh? O sea, ya les digo, me he alejado Lo que sería bastante De todo, ¿saben? O sea, increíble Pero a ver, vamos a estar matando unas cuantas vacas Ya que necesito cuero Porque una de mis misiones de la serie También es reunir como todas las armaduras De todos los tipos, ¿ok? Va a estar muy loco He encontrado diamante y un montón de cosas Fuera de cámara Pero en fin, chicos, a ver Ya que estamos aquí, a ver, vamos a irnos para acá Voy a evitar hacer el mismo error del otro templo ¿Lo iba a grabar? Lo pensé, pero ya al final lo grabé Pero créanme, iba a ser algo súper random Qué bueno que no lo grabé De hecho, iba a ser como una vergüenza Pero bueno, chicos, ahí estamos aquí en el templo Qué raro Este templo no tiene... ¿No todos los templos tienen algo morado? Qué raro A ver, chicos, cuidado, ¿eh? A ver, no me quiero hacer tanto daño Ya no vuelvo a poner agua A ver, creo que no me muero de caída No, no me muero de caída No, 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 no Ok, chicos, ¿han visto eso, no? O sea, me acabo de morir Y créanme que acabo de perder todo lo que tenía Pero a ver, chicos, vamos a apurarnos No me voy a poner triste Creo que si nos apuramos lo suficiente Vamos a... Digamos que vamos a... Vamos a recuperar todo, ¿eh? Yo tengo cosas que quieres No, no, a ver, compañero Es un agradecimiento que me quiera dar cosas Es que a ver, hemos pedido un buen de cosas, ¿eh? Pero a ver, chicos, vamos a regresar A ver, no me puedo triste Bueno, o sea, quizás un poco Ya que me he alejado mucho Pero a ver, vamos a apurarnos, ¿ok? Tenemos un montón de bichos fuera de... De todo este lugar, ¿eh? Así que hay que ir con cuidado Lo bueno es que he guardado un buen de cosas O por si pasaba esto, ¿eh? Lo malo es que... Es que va a haber aquí de todo, ¿saben? A ver, entonces Vamos a apurarnos, ¿eh? O sea, esta misión ahora va a estar más difícil Voy a agarrar esto A ver, necesitamos madera La cual ahorita voy a agarrar Voy a agarrar... Eh... No sé, esto Voy a llevar cosas de sobra, ¿eh? Es que no entiendo ahora Cómo es que explotó todo, ¿saben? O sea, desconozco cómo explotó Pero bueno, a ver Yo tranquilo, a ver Vamos a agarrar Es que no tengo... A ver, no tengo hierro preparado, ¿eh? A ver, vamos a matar a este zombie Lo voy a apurar, ¿eh? O sea, ahí tengo una armadura De... De repuesto, o sea Qué bueno que estoy ahorrando armadura ¿Sabes, chicos? A ver, lo agarramos Qué bueno que no llevaba cosas de diamante, ¿eh? O sea, si hubiera llevado cosas de diamante Bueno, llevaba un hacha de diamante Pero... A ver, no es igual de mucha importancia Vamos a agarrar todo lo que tenga Ok, eso me sirve Y nada más A ver, no traigo muchas cosas, ¿eh? Estamos en un peligro En un peligro total A ver, vamos a apurarnos Eh... Vamos a irnos para acá A ver, este meme está hablando Pero no me puedo contestar Creo que no sabe que estoy grabando Pero, en fin Eh... A ver, entonces Vamos a... No sé Chicos, estoy nervioso, ¿eh? O sea Podemos haber perdido todo Pero no me voy a rendir O sea A ver No tengo ni madera Ok, la misión es esta Vamos a agarrar toda la madera posible En este poco tiempo, chicos Y a ver qué pasa, ¿saben? Porque estoy... Estoy frito A ver, eh... Vamos a hacer esto Vamos a matar a la... A la esta, o sea A ver, eh... Es que, compañero A ver, es que este hombre no sabe Que estoy grabando A ver Estoy Saludos Ok, eso fue random A ver, thank you very much Por esa armadura, chicos Ok, me dio unas cuantas cosas A ver, entonces Vamos a apurarnos Creo que no tenía Por aquí lo que sería Madera, ¿no? A ver, tengo la carne La carne lo voy a llevar Y eso, o sea Vamos a ver Cómo nos va, ¿eh? Tenemos Unos 10 minutos Pues para llegar allá, ¿eh? Tampoco voy a ir Es que hay una bruja Vamos a escapar No voy a enseñarles Todo el camino Porque créanme Que he avanzado Muy lejos, ¿eh? Así que Nada más voy a agarrar La madera Que crea necesaria Y nos vamos Así que, chicos Un pequeño corte Y regresamos Vamos a ver Vamos a ver Corre, 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 corre Última oportunidad, última Oh Baja Corre, 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 corre Corre Y mis cosas Que feo Estamos de regreso A ver, he caminado Unos 10 minutos He caminado más o menos Y pues no he encontrado nada Como lo han visto, así que, bueno, a ver En fin ya estamos en la aldea, o sea A ver, no me preocupo, pero bueno Es que, a ver, es un poco triste Que traía cosas de valor, pero bueno A ver, igual eso me impide Que yo siga buscando Vamos a ver a todos los cultivos, chicos, o sea El día de aventura más triste En Minecraft Pero no importa, sé que algo bueno va a pasar después Yo, yo lo estoy seguro Todos lo estamos seguros A ver, lo malo es que he perdido muchas antorchas Así que me voy a llevar las antorchas Voy a dejar solo una, a ver Creo que con una antorcha que les deje está bien Es para hacer unas Cuántas cosillas, o sea Vamos a tener que buscar Otra vez de cero Más bien yo voy a buscar fuera de cámara, chicos O sea, han visto el video más triste Pero aún sí es muy corto el video Pero es que A ver, creo que han visto Creo que algo muy importante Creo que han visto lo más importante del video En tan solo segundos Pero es que Ah, qué triste Pero bueno, chicos Habíamos hasta agarrado todo esto Por cierto Miren, estoy como ¿Qué le calculan? Me he movido más de mil bloques Y digo, en serio Y el server, el server lobby Está como En el bloque Menos 100, ¿sabes? No sé, imagínense cuánto ha recorrido Pero bueno O sea, es que Todo murió Vamos a entrar con los aldeanos Ya para despedir el video Porque hay una gallina acá adentro No entiendo Pero en fin, chicos Voy a estar aquí Me estoy dejando este video, ¿sabes? Y ya saben Dejar su like Comentar Y compartir Por no más si es así, chicos Y voy a conseguir todo Lo que perdí, ¿sabes? No sé Voy a estar Quizás unos Un buen rato En conseguir todo Pero ya saben Dejar su like Comentar y compartir Si hay una librería atrás Que me sirve Y eso Ya no tengo más que decir Que hace lo siguiente Y adiós